Hola Cucuqui Hola, ¿has ayudado? Ha tomado antes un bibi, pero ahora venía el profesor de todo Hola profesor Hola, vale, dile que me lleve a... A Yuya, pañales y todo Hola, bueno tía, mi bebé ¿Qué te pasa? Te has quedado fija ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver a los primos Vamos a buscar el padrino 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 Vamos Voy a limpiarla y la traigo Nos vamos a buscar el padrino Leleñitas Para mi niña ¿Tu hermano está despierto antes que tú? O sea, se pone a hacer el ruidito antes que tú Y no se levanta Leleñitas 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 Está despierto lo que está mirando el mueble de la comida Lo voy a dejar para ver Esta niña está un poquito afilada ¿Qué es eso? Eso es El primer regalo Ah, de Ángel Del primer año Te acuerdas que le puse a Ángel todas las cosas Cuando nos conocimos Todo lo que ha ido pasando Todos Todos los viajes que hemos ido haciendo Perfecto Es de pañales No es de bebé Mira a motos que me dibujabas ¿Qué? Ay, qué finito Ahí está tu carta La primera que le escribiste a Ángel ¿Te acuerdas? Y única La única Puedes ver ahí Porque es un tesoro Es un tesoro Es un tesoro Debe tirarme un pañal de los que hay Creo que queda alguno todavía Ojo, mira que inanos Dios ¿No era a ti el que le gustaban las napolitanas de Chocó? ¿Te trajo un paquete entero y no...? Vete 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 Igual tardas un poquito más De mañana ¿Sabes? Igual te vas el sábado Agarramos un poquín Para que te dé tiempo a comprar bien el billete Y todas las cosas Y luego una vez que estés allí Entérate tú de los días de tu asiento Chiqui chiqui ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Entérate de los días de actuaciones y todo eso Lo que te quiero trae un pañal Le pongo unos gigantes Un pañal que te sirve de todo vestido Que... Entérate las actuaciones Y entonces ya sacamos el billete Para que te vuelvas a comer Una basura, Jenny ¿Qué pasa? Está helada, ¿eh? ¿Qué? Está heladita Aquí está el billete ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Aquí está el billete Porque te va a植ôr ¿Qué pasa? Ya nosToca Chile Hay ground equals ¿Qué pasa, tío? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Hola, aquí vamos a poner esto. ¿Eso qué es para Janet? Un vestido, sí. Te vas a poner un vestidito muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. ¿Qué pasó con esta pintera? He dicho voy a cambiarme. Y cuando llegó al huevo de mi caravana he dicho... ¿Qué necesitas? ¿Cambiseta de poco extraño? No, camiseta me cambió esta mañana. ¿Ya se fue? No pasa nada, me cambié cuando llegue a mucho tiempo. Y es que te dejaría mis pantalones, pero luego no me lo devuelves. Es cierto. Es cierto. No me temo. A usted, mientras esté aquí dentro hay que tenerla así. Después, con las manitas, con las manitas de fin. Pondátele. Voy. Yo creo que ya la voy a... A guardar. Os la dejo un ratito, ¿vale? No, no, no te preocupes. Yo me la dejo un ratito. Mira, mira, está el monstruo de la cruz. Aguanta, mira. O abrúchala, lo que prefieras. ¡Qué elegancia! Pero qué elegancia. Pero qué elegancia. Tiene esta chica. Ojo, soy más de torpe. ¿Eh? Soy más de torpe. Ya está, ya está, ya está. Toma. Ah. 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 Ha aprendido a decir A, ahora tienes que aprender a decir E. ¡Hala! Eso es. Que aproveches, señorita. Te ha hecho un caso. Que aproveches, señorita. Qué cara de ese chino. ¿Qué? Diente, ché. Ay, hay que sentir. ¿Estás llamando, Fer? No sé. Estoy muy pequeñita. Que soy muy chiquitita yo. Que soy muy chiquitita. ¿Qué? Fui baloncino. Y, por favor, y por favor. Y, por favor. En una convención autárquica, en el inicio de septiembre, el Consejo Nacional del CDS-PP aceptó así a propor... Hola. Hola. Ay. Mmm. Pequenita. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, eh? ¿Qué padre? Ferdy, el hornito rinco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, doña gordita? Ay, qué guapa. Bueno, guapa o no guapa, pero calentita, por lo menos. Está ahí. Está ahí. Me estoy alada. ¿La vista está ahí con el sombrero puesto o no? No. Muy bien. ¿Qué estáis haciendo ahora? Estaba sacándome el pelo. Siento el apagón, Candace. Ferba ha ido a mirar el automático. Sí, señor. Sí, señor. Vamos, que está ahí. Mira qué guapa estoy, tío. Padino, mira qué guapa. ¿Eh? ¿Eh? Desde pues la mañana, más fácil, poli. ¿Qué mira? Sí, está bonita. Está bonita, ¿eh? Tienes que elegir que le vas a regalar al bautizo. Es el padrino. Sí, de verdad. Normalmente le regalas la cadena y la medalla o una pulserita. Yo tengo una cosa, la cadena y la medalla le van a durar siempre. La pulsera se las vas a hacer ahora, chiquirín, mira qué mano tiene. Y yo tengo la mía y no le va a durar. Y más o menos te va a costar. Eh, doña corazón. Bueno, organización, desayuno, zumo o leche. Sí, sí, es zumo. Le cojo yo de mí, ¿tá? ¿Toma? ¿Toma? Cuando andábamos con estrechetes me obligaron a llevar esos vestidos durante todo un año despertando las mofas y risas entre todos mis compañeros de clase. Zumo. Ahora... Y Fernando, leche. ¿Leche solo? Siempre más masculino del área de los tres estados. ¿Queréis sándwich, pan de leche, napolitana, chocolate? Este... Un chadier traje más de jamón y queso y están para tirarlas. Creo que no hay... hielo. No sé si es nuestra, pero voy a coger un poquito. Hola, ¿no, Fernando? ¿Quieres de la de crecimiento o de la normal? De la normal, sí. Muy bien. Buenas. Es que le he puesto pijama... Tenéis que haberle puesto pijama ayer por la noche. Porque ella enseguida se queda frita. Sumo, leche. Sumo. Dame... No, baby. ¿Este cuándo es? Nere, ahora. ¿Frío? Sí. Perdón. La hecha, ¿la habéis hecho ahora? Siéntate ahí con... con tus primos. Muñeca. Muñeca más guapa. ¿Por qué llora usted? Yuy, baja la camiseta en la espalda, cariño. Toma. ¿Punchi, ¿de atreves? Está bien. Me da muy bien, entonces. Toma. ¿Eh? Y ahora, ¿te cojo el vaso ese? No. Te cojo este. Yo ya si... Ah, mira. Te voy a dar una taza grande. No tengo. Ya. Ya. Puh, es la mamá. Ya. Mira, esa es para mí. Para Jenny. Para Jenny, solo que tienen que llevarle la bolsa. Claro. Solo es bueno que haya muchos niños, se van cambiando la ropa. Nada de esta ropa. Son 18 pares de zapatos. 10. 18, nada más, ¿no? 18, nada más. Más pares de zapatos que yo, para tener la niña. Después se acostumbran cuando son grandes, quieren tener 18 pares de zapatos también. Tienen zapatos súper bonitos. Yo les digo tantos, ya no le va a ninguno. De la pequeñita de Issa. Sí, ayer vi ahí el zapato. A ver. Se nos queda bien así. Después vamos a hacer... ...sándwich o algo así. De nariz. No lo haré esto. A ver, ¿quién es? Hola. Hola. ¿Son para la nena? Sí. ¿Y te quiero? Estas muy caras. Ay, me gusta. Anda. Mira esto, mira. Son unos que dicen que también las compran otro, pero no le van. Yo le compré estas. Y creo que estos también. Eso es serio. Mi madre nos va a matar cuando el día de las cosas te digan. Creo que hay algunos que no le van a ir ni a ella. Venga, Chis. Bueno, da igual, es que tú. Tú vas a hacer otra cosa. Ahora vas a interrumpir. Es que... Estamos poniendo toda la nervosa. Es la chica nervosa. Ay, qué rico. Ay, qué rico, Willy. ¿Qué pasa si me tengo en un videojuego? ¿Cómo voy a prepararme en tres segundos? ¿Uf? ¿Uf? Para las muñecas ya no me ha visto. Yo cada vez que llevo cosas a casa, mi madre pucaron. Pero esto es para mí. Mira, me gustan las mini-converses. No. Igual que esa la he comprado yo. Pero con el forro de flores. Es guapísima. Bueno, todos. Es guapísimos. Y la gorda o como cuatro o cinco. Así que... Como de cuerdas. ¿Está bien? Sí. A ver, qué sé qué sé. Y la reina del cotillón de verano es... Después me traes uno de los vestidos. Porque ahora para que entre en calor la he puesto así, pero... Puede estar aquí y así. ¿Le guardo alguno? Sí, sí, sí. No, guardalos todos. Ahora después cojo alguno. Mira, déjame las... Estas de las rayitas. No. ¿Ester? No. ¿Ester? No. ¿De mí estás? Sí. Ah. Mira, va a estar en su lugar. Anda, que se incomoda. Con su cabeza de la policía. Gracias. Ay, dime, co, wey, lee. Te has vuelto a dañar la cara. Te has vuelto a hacer tu herida. Ah, pero no es lo mismo. No, está aquí la otra. No, está aquí. Si tiene el vídeo en la boca, no puede tener el tete también. Esos cosas es incompatibles. Ahora cuando terminemos, hacemos una foto para... Que todos los días le mando fotos. Vamos. Sí. ¿Le has puesto cereales, esta leche, no? ¿Estás segura? Es que no mancha ni el vídeo. Siete de papilla, o sea, siete de leches y cuatro de papilla. No te quiero escondidas. ¿Qué? El camino hacia el tesoro de esperanza. ¡Corre con él! Se escapan. Sí, estás todo lo de esperanza. No importa. Aguántame aquí un minuto. Me tiene una mano cogida. Ya está. Ya está, espirá. ¿Qué? Yo me pagino, me lo como todo. Ya estamos de vuelta con Phineas y Baird en Power Up de Disney XD. Más o menos 100 días, hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. Venga el verano y en ocasiones... Es como darlo de miedo. Me, con la mansa de aquí, va a slants. Mírame, eh. Me va haciendo así. Come. Come. ¿Me haces la panita? ¿Lo que me haces? ¿Me haces la panita? ¿Me haces? Mira la mano. La mano que viene por detrás de él. ¿Vale? Me va haciendo una chicha así. ¿Vale? Mira, yo creo que ya sé dónde han sacado el nombre del cocodrilo de él. Con Lorenzo Lamas en el papel de mí. El audio 38. Más fin de lo que parece. Que... 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 Y desde que... Me han sacado el nombre del cocodrilo de donde está mi agua. Mi... ¿Qué quiere tenerla? Si, parece que se iba fuera, pero no ha salido del campo. Una lección para los fans del bas CUF. No ocurre sus libros por su portal... Ahora han hecho otro igual, también. Sí, el de Perry Otro El de la cocodrila El de Mickey El de Mickey Estoy de feliz Cuéntame Vale, ¿qué pasa? De 24 que es el tope Ah, sí Vale Nada Vale Sí, papi Estuve aquí con la chiquitita Don Luis Beso, chao Señorita Hay que arreglarse los pies Y uno no se pinta nunca Ni ni de pie ni de mano Si no se va a cuidar Porque quedas feliz Tranquilo Arreglaremos tu nave Y volverás con tu padre enseguida Y yo por eso no me la pito Por ser un desastre No es un juguete Es una nave espacial De verdad Bien Porque esto no es un móvil Es un aparato intergaláctico Para pillar a los hermanos Y lo usaré contra vosotros A menos que limpies todo el espacio No quiero no de esto Es que no habíais hecho eso antes No pensábamos ir al espacio Pero si lo hiciésemos seguro Que aún quedan un montón De cosas chulas por hacer Ah, bueno No quiero saber nada Del espacio Nunca más ¿Cómo que se está quedando fija hoy? ¡Ey! Soy la responsable de pillar a gente Que hace cosas que no debería hacer ¿Eh? ¡Uy! ¡Es la cosa más mola que he visto En todos los días de mi vida! ¡Es que ves aquí una muñeca dando luz! ¿Se llama Mip? ¡Mip! ¡Diablo! Bueno, me lo espero Pero Mip es casi lo único que dije Pues espero que no aparezcáis Con vuestro banco robot Por la feria Para hacerme quedar mal ¿Entendido? Ha sido Strike 1 ¿Qué? Muy bien Vamos a arreglar la nave extraterrestre Mip ¿Por dónde quieras esperar? Vamos a ver Ya podemos Pero qué chica más chula Mira qué chulos Mip ¡Olé! Muy bien señorita Muy bien Que te me desmontas princesa ¿Estás segura de que no hay nada Ni nadie que sea más adorable? No Mi corazón ¿Y esto no lo pones en el baño por ti? Fer, coge eso y pones en el baño cariño A ver Voy a ponerte otra vez Lo que estás hablando Jenny A ver Toma una foto para su madre Pero que se vea ella Uy va de rapera Janet Llamala 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 Janet Janet ¡Gracias! Y A ver, a ver a esta niña Tan moderna Oye, que moderna Vamos, vamos Vamos a hablar a tus papis A los papis Y a la abuela Ahí, a todos juntos Y me llamé Baluni Y me dio el mejor amigo que había tenido en el mundo Y bla, bla, bla Y un trágico día, cuando protegía nuestro jardín Disfragado de duende de jardín Bueno, ya recuerdas aquella historieta Baluni empezó a elevarse por el cielo Entonces intenté atraparlo, pero Es en Gatimich Y nunca más Posía ver a Baluni Seguirá en alguna parte No es por dramatizar, pero le robé el producto especial de larga duración Así que aún debes dar por ahí Mi plan es poder recuperarlo Los grupos resultan atraídos por la electricidad estática Así que he creado esto Contempla El amplificador electrostático Qué guapa está Bebé ¿Qué como? Si por teniendo interferencias de algo ¿Cuántos matas son? ¿Cuántos? Vamos a ir al abuelo aquí nosotros No debemos hablar nunca de esto ¡De acuerdo! Espera 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 A ver la hojita ¿Te comemos un poco de rabia? Vamos a ver quién nos escribe ¿Qué es eso? Vamos a ver quién nos escribe Vamos a ver quién nos escribe ¿Qué es eso? Gracias.